El Sevilla El Sevilla Ahora, lo destacado es que Javier A mí me parece que lo más importante de esta historia de Héctor Huerta Es que Chicharito fue muy inteligente Cuando dijo Dejo al West Ham Dejo la Liga Premier Dejo mi comodidad aparente en Londres Para ir a una comodidad también fantástica Como la ciudad de Sevilla Que es maravillosa Bajo un poco mi contrato Pero lo largo en años Y la verdad es que tendría Está teniendo una Para mí es una jubilación Maravillosa En un equipo competitivo como el Sevilla Fíjate que yo les he dicho Pero parece que es broma Que veamos los blogs Que está sacando a nivel familiar Que se llama Naked Humans Que es una serie Que están haciéndole ahí Dos personas más Su coaching mental Que es Diego Dreyfus Y Nico Un realizador Que graba todas las cosas Viven como una especie de comuna En la familia Se ven muchas cosas de la familia Van trece capítulos hasta ahorita ¿Ya has visto los tres? Y te voy a decir por qué los veo Con mucha curiosidad Porque los últimos dos años De Chicharito con el West Ham Me parece que fueron para él De una etapa de reflexión muy profunda Porque es Estaba una jubilación anticipada De futbolista Yo para mí fueron dos años perdidos Para él perdidos Porque otra cosa es que el técnico No te mete y tú estés bien Y otra cosa es que realmente Tú no estés para que te metan Y entonces con un técnico Y luego con otro Y luego con otro Con tres técnicos diferentes Y que no te metan Ya algo anda mal Y entonces Ahora él también estaba muy distraído No sé si haciendo videos Hay un factor O en otro tipo de cuestiones Hay un factor que incidió Realmente para lo que está pasando Y lo vamos a ver Ser padre El ser padre Pero en los tres goles que ha metido Metió con el West Ham Uno En este torneo Está en la Está en Estados Unidos Contra Estados Unidos Con la selección mexicana Y ahora con el Sevilla Con tres uniformes diferentes Ha metido tres goles Desde que nació su hijo En los tres goles Ha festejado Inflando los cachetes Con los dedos En los cachetes Porque a su hijo Le dicen cachetón Entonces Se los está dedicando Todos al hijo Para mí Él está creando Ya una nueva historia A partir del nacimiento De su hijo Porque recordemos Que él viene De abuelo futbolista De padre futbolista Él es futbolista Y el niño es hombre El que nació su hijo Algo hay de todo esto Que tiene que ver Qué bueno que ha recuperado La motivación Para mí Tiene ahorita más Que nunca necesitó Nunca necesitó Nunca necesitó De iniciar un partido Para hacer goles El Chicharro muchas veces Entraba al minuto ochenta Y hacía un gol Entraba al minuto ochenta y cinco Y hacía un gol Era un juego de mentalidad Sin duda Su mentalidad está Vaya Pero quizá Como dice Héctor Paco Bajó un poco Sí pero Pero es normal Yo creo que es normal Aquí me parece Que ya muchos Lo estaban retirando Del fútbol De manera prematura El Chicharro nunca estuvo Ni siquiera cerca De retirarse O no tenemos Por qué pensar Que ya su estadía En Europa había terminado O sea Para mí El Chicharro sigue vigente Pero si estuvo cerca Paco Perdóname La MLS La tentación de los dólares Por dinero Por dinero Por dinero Sí por dinero Pero no por un bajo rendimiento Porque al final Si no le alcanzaba Para estar digamos En el Manchester United Si le alcanzaba Para estar En el Valencia O en el Sevilla Por un bajo rendimiento O seducido por el dinero Yo nada más digo Que hay una gran diferencia Me parece Que la mentalidad De Chicharro Está en otro nivel Aparte Te iba a decir Paco Perdón Le alcanzó a jugar En el Manchester Claro Bueno Fue su techo Fue tu techo Fue al Madrid De cualquier manera Hizo goles Hoy ya no le alcanza Mario Hoy no le alcanza Pero va al Sevilla No se olviden del Chicharito En el West Ham Que créeme que va Y jugar No se olviden del Chicharito Otra característica En la liga alemana También tuvo una muy buena temporada Claro Muy buena Bueno el único periodo crítico Del Chicharro Fue su regreso Cuando estaba Van Gaal Sí ¿De acuerdo? Sí, sí Y el del West Ham Correcto Y de ahí en fuera Con un espacio muy corto Pero bastante productivo De acuerdo a los minutos En el Madrid No le alcanzaba para jugar No le alcanzaba para jugar en el Manchester United Hoy en día O en el Real Madrid O en el Eberkusen No le alcanzaba para esos equipos Perfecto Pero no para que regresara a México Para que se fuera el MLS No, no Él tenía que seguir en Europa Posiciones tiene todavía Y te digo una cosa Él no se ha asesorado por quien Pero tomó una buena decisión Pero la decisión del Sevilla Claro Fue muy atenta Fue fantástica Va con un equipo Que tiene un técnico Que trabaja para hacer un equipo Propositivo Un equipo que tenga profundidad Que ataque Que se haga sentir de local y de vistante Y ahí la figura de un centro delantero Con movilidad Con olfato de gol Y con capacidad de definición Tus posibilidades Están muy por encima De jugar en el webcam Si esta es la prejubilación O jubilación europea Es fantástica A través de un equipo como el Sevilla Compite en Europa Compite en la Liga Española Hombre Y que mejor David Hay quienes han dicho Hay quienes han dicho Que el Chicharo es torpe Que es un bronco Y que no es técnico Y yo me pregunto Después de este gol Después de este gol Porque no es casualidad Este gol no es casualidad Primero que lo dejen Es por la personalidad que tiene Y por lo que representa Para cualquier jugador Del Sevilla Que lo dejaron Y después como le pega Porque Begovic mide el portero Mide 1.99 Estaba a la mitad de la portería Y habían 5 en la barrera Y donde la pone No es casualidad No, no es casualidad De acuerdo No, eso es trabajo Es trabajo Ahora, tampoco Tampoco puedes esperar Que sea el centro delantero Que recibe la pelota Se gambetea 3 y hace un gol No es Neymar Pero él siempre ha suplido Ha logrado suplir Esas carencias Con mentalidad Pero él sabe El gol de hoy también Es mucha mentalidad Claro Cuando has visto Que el Chícharo Busque Retener la pelota Que busque Una jugada individual Es un jugador Que generalmente Busca desmarcarse Aprovechar su velocidad En corto Y rematar Y la capacidad Para buscar el arco De acuerdo Yo creo que el consejo De Lauren Román El promotor Que lo llevó Al Sevilla Y que le hizo Sacrificar un poco Del sueldo Para tener Más amplitud En Europa De 3 años Yo creo que Este Lauren Román Hay que agradecerle Que a diferencia De Eduardo Hernández Tiene más visión Y yo creo que El Chicharito pensó En los siguientes 3 años de futbolista Donde va a dejar Una huella Me parece Muy profunda En el final de su carrera Si, yo creo que Más que el promotor Yo creo que la cabeza Es Chicharito Chicharito seguramente Tuvo ofertas De la MLS Tuve una llamada De a Mauri Tuve una llamada De a Mauri Vergara Y le dijo a Mauri No es el momento Para volver a Chivas Lo siento mucho Dinero, dinero, dinero El gana Pero Chicharito sabía Que Voy a tratar De aferrarme Lo más que pueda Al mejor nivel Posible del juego Raúl Jiménez Hoy no El Wolverhampton Anduvo muy mal Hoy Perdió con el conjunto Del Sporting De Braga Y aquí estamos viendo Profe Hoy en el Dragao El Porto Contra Young Boys La jugada de Corona Que llega a la línea Del fondo Y se la pone A Tequiño Que es Lo que hablamos De los centros delanteros Sí Lateral derecho Que a mí no me gusta No me llena tanto Pero La semana de los mexicanos Histórica Esperanzadora En qué nivel Empezó el martes Con Edson Álvarez Y terminó hoy Con el gol De Chicharito Imponente Ojalá sigan así Regresamos Había una película Donde el barco Navegaba Empezó a hundir Y las ratas Se salieron Quien se sienta Como rata Bueno ya De Chicharito De Chicharito De Chicharito De Chicharito De Chicharito